El vecino el día sábado, eso a partir de las 4 de la tarde, mi bebé tuvo un accidente, tiene 11 años, se había caído en su bici, ya que por el mal estado de la calle, que hay un hueco en la parte, aquí a dos cuadras, en la calle, está todo fregado, no hay manera de transitar, y pues él estaba ahí en su bici y ahí fue que se cayó y se quebró su brazo, el brazo izquierdo, los dos huesitos se ha quebrado, y pues mi hermana me llamó el día de las 4 de la tarde, me dijo que la alcance en el hospital nomás, porque ya ella se lo había llevado a mi bebé al hospital, y hemos cubrido con todos los gastos porque no había más de otra manera, yo como madre tuve que cubrir todos los gastos de mi hijo. Le sacaron la radiografía y pues en la radiografía se mira que ha quebrado su dos huesitos, de su manito del lado izquierdo, se ha quebrado, bien quebró su brazo de él, porque él estaba de ida y tal vez no lo miró el hueco y pues se cayó con la bici, y cayó precisamente al hueco, bien allá abajo cayó, y fue ahí que se quebró su manito del lado izquierdo. Allá se lo inyesaron solamente y pues él está así ahorita ya, todo inyesado está su brazo. Sí, el día de hoy él viajó a Aguilarán, su papá se lo llevó porque, pues allá para buscar la manera de cómo curarlo, porque aquí solamente lo inyesaron, o sea no tiene más nada que, y su manito de él estaba ahí hinchado, hay que buscar otro remedio para que él pueda sanar más rápido. Sí, esa es su bicicleta, sí, no, el mal estado de las calles es sumamente fea, y no hay manera de transitar, esa calle ya está cortada, y no hay manera, más que todo ahí es oscuro, no se mira, está todo fregado, todo se ha deteriorado. Sí, varias veces el presidente ha hecho la solicitud para que vengan y arreglen las calles, pero hasta el día de hoy nada, solamente viene y le echan tierra, y otra vez la lluvia viene y otra vez lo deshaces. O sea, no hay manera de que lo componga un bien, digamos, porque llueve y otra vez la tierra. Tierra no mal hecha, ni siquiera le ponen algo para que sostenga o tuvo algo para que...